La Fundación del Papa Francisco comenzará su intervención en Jalisco a partir de este lunes 24 de abril en Puerto Vallarta. Se trata de implementar el programa denominado Cultura de Paz, Escolas Ocurrentes Jalisco, que consiste en prevenir y detectar situaciones de riesgo psicosocial en niñas, niños y adolescentes. Escolas Ocurrentes es una entidad sin ánimo de lucro creada por el Papa Francisco en el año 2013. Está presente en una red de 190 países, integra a más de 400 mil centros educativos y llega a más de un millón de niños y jóvenes. En el trabajo también participan las Secretarías de Planeación y Participación Ciudadana, así como de Educación Jalisco, para trabajar con adolescentes entre 12 y 16 años, estudiantes de secundaria y educación media superior, quienes identificaron y determinaron las problemáticas y situaciones que les preocupan, para que de esta manera se puedan ofrecer algunas alternativas de solución. De lunes 24 al 28 de abril se llevan a cabo las Jornadas Intensivas de Inmersión, en las que se espera la participación de 400 adolescentes convocados al Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Se tuvo además una primera escucha activa entre los estudiantes, para de ahí adaptar las dinámicas establecidas en relación a las temáticas expuestas por el grupo de población, en las que se incluyen momentos de reflexión, análisis y diversas formas de expresión con actividades artísticas y culturales. UDGTV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.